Yo creo que sin hacer este trabajo pues no podemos avanzar ni podemos vender la competitividad de Sonora, lo fortalece económica de Sonora, el desarrollo de Sonora y las ventajas logísticas que podemos ofrecer a muchas empresas internacionales. En ese foro pues tuvimos la oportunidad de poder dar a conocer a Sonora, dar a conocer a México, porque uno de los programas ahí era Doing Business, o sea cómo se hace el negocio y cómo es que les va a las empresas que hacen negocio aquí en Sonora y en México.